Jamás te olvidaré que te lo puedo jurar Jamás me cansaré por ti de llorar Por siempre esperaré que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin jamás te olvidaré ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿A quién podrás hablar de amor? ¿A quién tendrás a tu alrededor? Y dime a quién, a quién besarás Jamás te olvidaré que lo puedo jurar Jamás me cansaré por ti de llorar Por siempre esperaré que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin jamás te olvidaré Jamás me cansaré por ti de llorar Jamás me cansaré por ti de llorar